¿Cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Estamos en pleno quilombo mundial. Ahora, el coronavirus me sigue a donde voy. Creo que no tengo topofan más grande que el coronavirus. Cuando subí el video diciendo, bueno, me voy dos semanas y chao, afuera del quilombo, la verdad que no mentí. El tema es que nunca creí que el quilombo iba a venir a mí. En el último video me encontraba en Brujas. Ahora estoy en Bruselas, la capital de Bélgica. Al día de hoy, en Bélgica hay aproximadamente 500 casos de personas infectadas con el coronavirus. Y es por eso que decidieron bloquear la ciudad. Es decir, están cerrados muchos espacios públicos, no se pueden hacer actividades, reuniones, nada. Igual, si bien los lugares están cerrados, hay poca gente en la calle, no es China para nada. No se parece en absoluto. Hay muchísima más vida de la que había en Pekín el día que me fui. De hecho, no hay casi nadie usando barbijo. Y si veo gente con barbijo, seguramente son chinos. Vamos a entrar acá a una farmacia a ver si hay barbijos y cuánto cuestan. Igual son de las más truchas de todas. No por la calidad de la máscara en sí, sino porque estas cintitas ahí para atártelas son re molestas. Ya soy como una especialista en barbijo. De tanto llevarlo ya, creo que usé todos los modelos. Este bar se caracteriza por tener 2.000 variedades de cerveza. Vine el otro día a tomar y dije, bueno, después vendré a hacer un vlog, pero está cerrado. Nunca dejes para mañana lo que podés hacer hoy. Aparentemente se les ocurrió salir a bloguear a todo el mundo hoy. Me vas a acordar del primer video del coronavirus, ¿se acuerdan? En China que empezaba todo. Es como un renacer, un renacer. Como me dice mi astróloga de calendario maya, la serpiente siempre renace. Miren lo que es la fama a nivel internacional. Estoy por salir en un canal de Bélgica donde me van a entrevistar sobre el coronavirus. Estamos con Patricia y Federico, que son argentinos. ¿De dónde? De Santa Fe. ¿De qué ciudad? Santa Fe Capital. ¿Son de Colón o de Unión? De Unión. De Unión. ¿No son sabaleros? No, no. Bueno, están paseando por acá, por Europa. No sé qué destinos han estado previamente. Y estamos en todo este contexto preocupante, entre comillas, para algunos del coronavirus. Quería saber cuál es su opinión al respecto. Si están preocupados, si toman alguna medida de prevención, si no les importa. No estamos preocupados. Tomamos todas las medidas que correspondan. Llegamos bien las manos. Tratar de no tener contacto cercano con gente. Pero no, no estamos preocupados. Estamos tomando la mayor naturalidad posible. ¿Vuelven pronto para Argentina? Volvemos el martes para Argentina. Ahí sí, estamos un poquito apremiados de tiempo por el tema que nos han cerrado los vuelos. ¿Ustedes vuelven desde qué ciudad? Volvemos desde París. Ah, bueno. ¿Vuelven por Anolíneas? No, no. Por Iberia. Les deseo mucha suerte. Muchísimas gracias. Estamos acá con Ana Caterina, con Angelique, que son canadienses. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde trabajas? Sí. ¿Dónde trabajas aquí? Sí, en Bruselas, por tres meses. Y ahora me vuelvo a Canadá. Creo que sí. ¿Cuándo? No sabemos. Entonces, vamos a ir al club de desesperados. Sí. Todos vamos a ser deported. ¿Estás miedo? No miedo, pero no queremos volver. Lo amamos aquí. Es lo mismo que yo con China. Sí, es lo mismo. Vamos a ir a la costa del norte, Nueva Brunswick. Aquí es donde estoy. En el medio de la plaza está sucediendo, en estos momentos, un casamiento marroquí. Vamos a mandarnos. Como que estos dos señores no están muy contentos de lo que está pasando. Ah, bueno. Miren esto. Es un baño en plena vía pública. Un baño para hombres. Creo que es una de las cosas más prácticas y desagradables que he visto en mi vida. Igual lo acabo de usar porque si vas al baño de cualquier lugar, incluso un McDonald's, te cobran 50 centavos de euro. Bueno, voy a empezar a contarles mi situación. Si habrán visto en el video anterior, no me dejan volver a China. Estoy con todo un quilombo bárbaro. A raíz de esto, el jueves pasado tuvimos una discusión bien aguerrida con la universidad, en la que yo le planteaba que, en primer lugar, no me podía quedar más tiempo en Europa por razones económicas. O sea, es carísimo vivir acá. Muchos entraron a responder que sí a la opción de los Uber Eats, pero lo tiré medio enjodado porque es algo ilegal. No me quiero someter a eso porque te llegan a agarrar y es, tipo, el quilombo que faltaba. Los de la universidad, sin que les tiembre el pulso, me vuelven a decir, andate a Argentina. Y yo como, ¿qué? ¿Cómo a Argentina? Tipo, no, quiero volver a China. Ahí es donde vivo, ahí es donde están mis cosas, ahí es donde yo pago mi alquiler. Bueno, todo. Y yo les digo, ¿quién carajo va a pagar ese pasaje a Argentina? O sea, ustedes tienen idea de lo que es ir a Argentina. No es que pasa por acá el 37 y me dejan la estación Lanús. O sea, tengo que tomarme un vuelo, dos vuelos, tres vuelos quizás y cuesta fortunas. Al menos para mí que soy un simple becario y que viajo por el mundo con un montón de topo truco que no los cuento por acá porque si no voy en cana. La universidad me dice, bueno, ¿cuánto cuesta un pasaje a la Argentina? Entro a C-Trip, que es el Google Flights de China y hay un pasaje a Argentina, ida y vuelta. O sea, Bruselas, Buenos Aires, con escala en Madrid por 500 dólares. 3.500 yuanes. Está 7 a 1 el cambio. Al instante la universidad me envía 5.000 yuanes. Me dicen, te damos un poco más para que tengas por las dudas. Y en esos momentos no sé si odiarlos porque no me dejan volver a China, si quererlos, si me están comprando con la guita. Lo que no sé, si en realidad me están adelantando mi beca y cuando vaya a cobrarla en los meses próximos me digan, ah, no, 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 de ahí salió la plata del pasaje. Lo cual sería autopagármelo. Así que si llegara a suceder así, el flor de quilombo que voy a armar en unos meses va a ser tremendo. Porque me están obligando a ir a Argentina gastando mi propia plata. Apenas terminé de comprar el pasaje, cadena nacional. Alberto Fernández anunció que se suspenden los vuelos de Europa a la Argentina. Cuestión que dije, no puedo tener tanta, tanta mala leche. A ver, la aposta es que no tengo ni la más pálida idea de lo que va a suceder. Si voy a poder volar para allá, si me voy a quedar en Bélgica, seguir para la Argentina es una buena decisión. Porque algo que incluso le dije a la universidad es, yo no tengo un lugar donde pasar la cuarentena. De hecho les digo, si alguien tiene un bono ambiente o lo que sea para prestarme unos días, más o menos por Buenos Aires, y que pueda estar ahí dos semanas de onda y no afectar a mis viejos. Porque la única opción que tengo es ir a la casa de mis viejos que son mayores de 65. Uy, ahora me van a matar que tiré la edad. Es una locura. Ponen más en riesgo la cosa porque no me dejan volver a Pekín, donde puedo estar haciendo la carentena tranquilo en mi casa. Me van a re bardear por lo que estoy diciendo, pero creo que la crisis económica que va a generar todo esto va a causar más muertes que el coronavirus. No sé, digan ustedes qué les parece en los comentarios, sin bardear, con el mayor de los respetos. Y así voy a irme despidiendo de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Voy a estar viajando a la Argentina, obviamente que se los voy a mostrar a ustedes cómo es salir de Bélgica, cómo va a ser la escala en España y cómo va a ser llegar a la Argentina y vivir en cuarentena. ¡Nos vemos la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!